Pero también en la ignorancia y quizás a un desamor a la patria. Lo que estamos viviendo cuando las comunidades que tengo oportunidad de trabajar con ellas se identifican más con los delincuentes que con los verdaderos seres. Creo que una película que hable del amor a la patria y no con una percepción de que eran santos o que eran seres que no existieron, sino de jóvenes inspirados por una época en que se estaba construyendo apenas México, había pasado apenas la independencia de México. Había un proceso de la insurgencia también. Entonces yo creo que esa es la parte, es acercar a los jóvenes a la historia de México sin este halo de misticismo o de inalcanzabilidad. Lo que yo mencionaba, todo joven es un héroe si se lo propone. Cuando hace algo por su comunidad, por su familia, por sus amigos, por la patria, cuando algo es más grande que tú, eso te hace ser héroe. Y tenemos que volver a regresar a ese punto de partida. ¿Por qué? Porque siento que es una generación que se siente muy decepcionada y muy presionada y muy abandonada en sus causas. La globalización ha sido maravillosa, pero también ha erosionado quienes somos. Entonces yo creo que ahora con la maravilla de las plataformas que hay, de streaming, estamos viendo historias de España que narran el proceso histórico de España. Estamos viendo todo lo que está pasando en otras partes. Nos estamos informando de la historia de otros países. Y yo creo que hay que sumarnos a esa línea. Aparte dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Correcto, correcto. Yo creo que es el momento. También tenemos que estar, como estamos globalizados, tenemos que estar en todos los mercados, y más nosotros los actores. Pero yo creo que las cosas positivas, por ejemplo, si recordamos el vuelo del águila, o las siempre, incluso en los años 50, que lo hacían los cantantes, Tony Aguilaro, que ellos encargaraban a los héroes de la Revolución Mexicana, inspiraban una sociedad. Y esa es la parte donde yo creo que héroes no tienen ninguna pretensión más que presentar a los niños, niños de 12 años y de 20 años, que le hicieron frente a 7000 hombres, y eran 300, y que estaban dispuestos a sacrificarse por lo que sabían que representaba el castillo. Entonces yo creo que esas son las cosas que tocan las fibras. Y esa es la invitación a que se vayan al cine y disfruten, y ven desde otro ángulo a la historia. Además, se suma todo el contexto de las mujeres. Las mujeres no se les ha dado la visibilidad que requieren. Yo creo que esa es la parte. Y México tiene, de verdad, tantos personajes fascinantes en su historia que tenemos que retomarnos. Es bonito hacer películas como dicen Palomeras, pero también es importante tener esa memoria. Ese libro de consulta de decirle, ¿quieres conocer sobre la vida de Allende? Hay tal película. Hay historias, por ejemplo, a Missing Grace, que es en Inglaterra, cómo se liberan los esclavos, cómo cambian las leyes, que es anecdótica, pero es profundamente humana. Y yo creo que esa es la línea en que tenemos que sumarnos todos los artistas a hacer, no pretenden ser el gran cine, pero un buen cine. Que estemos convencidos de lo que estamos llevando a la pantalla, puede tocar los corazones de muchos. Oye, mi querido Ariel, cambiando un poquito de tema, ¿has podido ver el blog, el canal de María Contalina? Sí, me ha invitado María. Bien, me aprecio muy bien. Yo creo que es la alternativa. Creo que los medios de comunicación hoy tienen muchas variantes y es muy positivo por la situación que se está viviendo económicamente en la familia para ella. Y se lo comenté a María, creo que tienes que usar todas las herramientas para ayudar a ProBuela, lo está haciendo muy bien. Creo que tiene ya una segunda temporada. Y de hecho, bueno, dije, bueno, también no solamente de las abuelas, también los papás podemos... De toda la familia es muy interesante. O sea, ¿eso podría ser la posibilidad de que te sentas ahí con Talina y María platicando? No, yo me gustaría hacer un blog de papá e hija. Ok. O sea, los papás tenemos que peinar niñas a veces, preguntas de las niñas, que también esa es la parte de la equidad. Nosotros como hombres nunca nos enseñan a cómo relacionarte con las mujeres más que no sea antes del noviazgo, ¿no? Pero ya cuando tienes una niña que tiene otra forma de acercarte a ti, que son otros juegos, que te pregunta otras cosas, que tienes que jugar a las Barbies con ella o a las muñecas, creo que a mí me gustaría compartir eso con María, de cómo lo vivió o cómo lo podemos vivir y cómo lo podemos compartir. Pero si en algún momento se te llega a presentar la invitación... No en este momento, no en este momento. Oye, y algo que también platicaron justo en esa época hace poquito, y María me dijo, cuando murió su mamá, ella se contuvo todo el dolor y por eso no lloró. ¿Cómo tú la ayudas a sacar un dolor que a lo mejor sigue ahí, que va a seguir evidentemente esta herida, pero ella decía que si lloraba, como que se iba a romper, y que por eso prefirió aguantarse y no llorar? Son procesos muy largos y además en momentos muy difíciles, porque era todavía una niña. Yo creo que esas heridas nunca sanan. La orfandad nunca se sana. Es una ausencia permanente. Yo alguna vez lo comenté, no va a estar en sus 15 años, no va a estar en su graduación, no va a estar en sus momentos de éxito y también en sus momentos de dolor. Yo lo que he podido acercarse a una familia, a sus otros dos hermanos, Santiago y Julia. Paulina ha sido también una gran amiga para ella. Y estar muy pendiente de ella a sus procesos, respetar mucho sus duelos y sus búsquedas, porque ella busca sanar esas heridas. Y lo bueno, tienes que encontrar en tu corazón, pero tienes que inspirarte en lo que era tu mamá, entender quién era tu mamá. Y eso es algo que ella se ha dado la tarea, de conocer a su mamá preguntándole a todas las personas que la conocían. ¿De hecho, preguntas incómodas al respecto? ¿Por qué luego nos vamos a buscar responder a algo? No, porque yo siempre le he hablado con la verdad. Entonces no ha habido ningún misterio. Yo creo que ella tiene la confianza. Y yo constantemente le hablo de la admiración que sentía por su mamá como actriz, como estrella de televisión, porque era una estrella de televisión. Y todo lo que implica ser una estrella de televisión, en aquellos momentos, en los noventas, era una sola televisora. Entonces era una rivalidad, una competencia. Y además había un manejo de medios. Entonces siempre le decían, tu mamá no salía sin haberse arreglado perfectamente, y vestido perfectamente. ¿Y ahora que también Salinas liberó las cenizas después de tantos años, ¿te pidieron a ti, te invitaron a esa revista? No, no, no. Yo creo que hace tiempo, hace bastante tiempo, nosotros tenemos mucho respeto. No es una parte que a mí me corresponda. Recuerda que yo soy el papá de María. El último esposo fue Tirru. Y además todo el proceso lo ha llevado Talina en cuanto a lo que fue las cenizas. Estas son decisiones que toma ella, por supuesto, y que se tienen que respetar. Es que no es necesario, no, no, es que yo creo que eso es parte de un proceso en la cual, pues quizá, ¿no? Si en un futuro se da la coincidencia, yo siempre he tenido la mejor disposición, todo lo que le haga bien a mi hija María, ahí yo voy a dar un paso al frente. Cuando ella, oye papá, te invito a que vengas a pasar. Por supuesto. De mi parte tengo la mejor disposición porque quiero ver a mi hija feliz, plena, en la reunión. ¿Se se va a casar en las fechas, no? ¿Se se va a casar en las fechas, no? ¿Se se va a casar en las fechas, no? ¿Se se va a casar en las fechas, no? ¿Ya no se casó o algo así? ¿Ella platicó? Sí. No, no se ha casado. Pues ya me voy a tardar para ser abuelo, ¿verdad? No, no, todavía no. Gracias, gracias. Está bien.